Con ocho años cogí una cámara y puse el ojo en el visor y todo lo demás que no está en el visor no existía. Entonces yo podía mirar lo que yo quisiera y encapsular ese tiempo y ahí fue cuando yo me dije yo tengo que ser fotógrafo. He sido seleccionado en festivales internacionales de fotografía como por ejemplo el Emergen de Lleida, el Encontro de Imagen en Braga y son festivales de un calado internacional muy grande, es decir casi todos los grandes fotógrafos de las siguientes generaciones y de las pasadas pasaron por esos festivales. Hago fotografía documental de arte porque primero me permite ver el mundo y segundo porque es un tipo de fotografía que aborda todo lo que es fotografía de un punto de vista humanista, estético y sobre todo interior. Yo quería ver la vida cotidiana, no quería hacer obra de arte, no quería hacer una cosa así. O sea yo cambié del blanco y negro al color porque quería fotografía, quería volver otra vez a fotografía todo lo que había hecho en blanco y negro en color. Y saber si era capaz de decir lo mismo. A mí me resulta muy difícil catalogar cuáles son las características de mi fotografía. Así que me voy a quedar con la descripción que hacen los comisarios que han revisado mi trabajo y es que ellos me han comentado que les he dado muchísima paz. Con mi fotografía lo que me interesa transmitir es sobre todo silencio. En un mundo de mucho ruido, de mucho estímulo, me interesa transmitir el silencio.